Para todas las princesas Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más si tú no es eso solo sé que ya tú no te vas Y así contigo tomo el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan indormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte No importa si llueve yo voy a estudiar canciones